Humedad Un café que ya está frío y hace varios cenizarios Aunque sé que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mis zapatos lo destroza con placer Café en la humedad, pillar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte Café en la humedad, pillar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Yo solamente te agradezco las poesías Que las cuales tus noches lo enseñaron a mis días Soledad 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 de soltería Son 30 abriles ya cansados de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche A buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá Ya son pocos los amigos que me quedan Vamos muchachos esta noche a recordar Una por una las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche que llamamos La humedad Café en la humedad, pillar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Sábado con trampas, qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte Café en la humedad, pillar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Yo simplemente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días